En una ciudad en donde el 50% de su gente no tiene acceso al servicio de agua potable, autoridades de la comuna capitalina decidieron buscar mecanismos para que sea funcional la entrega del vital líquido. El 5 de enero del 2017 se dio inicio verdadero al proceso de municipalización del agua, misma que ha generado controversia ante la falta de pago de muchos empleados que fueron separados. A la fecha, autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados gestionan un financiamiento de 2.500 millones de lempiras para ejecutar el proceso de pago a empleados de cuatro acueductos a finales del 2019. Cerca de 1.400 empleados recibirían la liquidación correspondiente en los cuatro acueductos pendientes a municipalizarse, ubicados en el Distrito Central, Amapala en Valle, La Ceiba en Atlántida y El Progreso en Lloro. Pero según autoridades, el personal necesario volvería a recontratarse. El proceso se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Finanzas. El SANA manejaba los sistemas de acueductos en los 298 municipios durante los últimos años. Sin embargo, con la creación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento aprobada en el 2003, se estableció que las municipalidades serían las responsables del suministro del vital líquido a sus comunidades, con la asesoría técnica de esa dependencia. Después del 2010, se lograron significativos avances, llegando a transparentar a la fecha los 13 acueductos de los situados en Canela Paz, La Paz en La Paz, La Esperanza en Intibucá, San Marcos de Colón en Choluteca, Juticalpa en Olancho, Cerro Grande en Valle de Ángeles, La Cañada en Valle de Ángeles. También los acueductos en Copanruinas, Comachagua. No obstante, la mayoría de empleados laboran la capital de la República, por lo que el proceso de traspaso de sistema cuenta con mayor complejidad y deuda económica. Referente en los proyectos emprendidos por la comuna del Distrito Central para incorporar nuevas fuentes de agua, las autoridades informaron que, aunque no manejan los sistemas del SANA, trabajan en coordinación con la estatal para implementar proyectos en favor del municipio. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, les informó Mariel Ardeaga.